El subdelegado de Economía Federal, Carlos Calderón Ordóñez, reveló que el gobierno del Estado, por medio del Fondo de Fomento Económico Fofoe y Nacional Financiera, ANAFI, ha otorgado un financiamiento exclusivo para el Estado de 333 millones de pesos para la reactivación económica. Detalló que la Secretaría de Economía Federal otorga un crédito de hasta 2 millones de pesos para beneficiar a las empresas que cumplan con los requisitos. Señaló que los créditos que se entregan son de una tasa del 10.5% anual. Sin embargo, indicó que las personas que deseen estos créditos solo deben acercarse a ellos o a su funcionario bancario de las distintas localidades sobre los planes que establece la Secretaría de Economía en financiamiento para que puedan acceder a ellos y beneficiados. Había una parálisis económica y el gobierno del Estado, por medio del Fofoe, ANAFI, ha otorgado un financiamiento exclusivo para el Estado de 333 millones de pesos, lo cual resulta muy beneficioso para todos porque es únicamente para el Estado de Chiapas, no es para toda la República Mexicana. Y el dinero ahí está. Lo único que tienes que hacer es presentar tu documentación ante la institución bancaria. Ahí tienen el checklist de cada programa y pues verte beneficiado con él, la verdad, es una tasa preferencial de 10.5%, como te decía. Es pagadero a tres años con tres meses de gracia y pues la verdad, mejores beneficios no puedes estar recibiendo. ¿Por qué la importancia de reactivarlo? ¿Tan mal económicamente se encontraba el Estado, los empresarios? Pues no, es que había una desaceleración a nivel general, a nivel del país, a nivel mundial lo estamos viendo. Y el gobierno federal, tanto el gobierno del Estado, están haciendo todo lo posible para que esta situación nos golpee lo menos posible aquí en el Estado de Chiapas. Relató que también se encuentra abierta la campaña del Instituto Nacional de Emprendedor INADEM, así que también están entregando apoyos para los emprendedores, para los que tienen un negocio, para que se haga de un equipo de cómputo y de asesoría para la facturación electrónica con la reforma hacendaria. La página del INADEM a través del gobierno federal está ofreciendo muchos apoyos, ahorita tenemos por medio de NAFIN un curso de planes de negocios que se está llevando y se está desarrollando de manera gratuita para todas las personas que quieran participar. También está abierta la convocatoria 5.5 y 5.4 del INADEM en donde están otorgando apoyos para los emprendedores y la gente que tiene un negocio para hacerse llegar de equipo de cómputo y de asesoría para la facturación electrónica con la reforma hacendaria. También a finales de este mes abre la convocatoria 2.2 del INADEM, también en donde se está otorgando 40 u 80 mil pesos de apoyo a los emprendedores. Lo único que tienen que hacer es llevar un curso de 20 horas en línea y presentar su respectivo plan de negocios y si es aprobado este en la Ciudad de México se les otorga el apoyo hasta de 80 mil pesos para que echen a andar su negocio.